Nacho Lozano regresa a Pisa y Corre Fue en febrero de 2021, cuando el periodista, escritor y presentador de televisión Nacho Lozano, anunció su salida del programa de Pisa y Corre, mismo que se transmite a través de Imagen Televisión, para unirse a la televisora estadounidense Telemundo y formar parte de Hoy Día. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este programa. En primerísimo lugar quiero agradecerle a usted. Este programa no hubiera sido posible, señora, sin su preferencia, sin el favor de su atención. Señora, señor, gracias, le quiero agradecer con el alma, expresó Nacho Lozano entre lágrimas ante su salida del matutino. Sin embargo, tan solo dos años más tarde el periodista reveló que el viernes 31 de marzo sería su último programa en Telemundo. Dos noticias. La primera, el viernes terminó un capítulo entrañable en Noticias Telemundo. Hogar para migrantes como yo y lleno de colegas queridos. Me voy porque decidí arrancar otros proyectos. ¿Cómo agradecer a las audiencias que me dejaron acompañarles? Con el corazón entero, escribió en un primer tweet. Y un par de días más tarde, para ser más específicos, el pasado 4 de abril, compartió una nueva noticia donde mencionó que regresaría a Imagen Televisión. La segunda, estoy cabronamente contento de regresar a Imagen Televisión. Ya les iremos contando detalles, escribió Nacho Lozano en Twitter. Ante esta noticia, sus más de 380 mil seguidores enloquecieron y mostraron su deseo de que el escritor del libro Queremos Mota regrese al programa matutino de Pisa y Corre, el cual, actualmente es conducido por Pamela Cerdera y Poncho Vera. Y al parecer, las plegarias de sus fans fueron escuchadas, ya que, por medio de redes sociales, Nacho Lozano reveló que regresará a De Pisa y Corre el próximo lunes 8 de marzo a las 8 de la mañana por Imagen Televisión. Es una nueva temporada, yo llevo 22 años en esto, siguiendo pasos de periodistas que admiro y que nos han abierto camino a las nuevas generaciones. Habrá mucho respeto y buen humor, se trata de reírnos. Vengo con cosas que aprendí y vengo muy contento y a contar historias. Dijo Nacho Lozano en entrevista con Yuriria Sierra. Cabe señalar que Pamela Cerdera y Poncho Vera anunciaron su salida del matutino el pasado viernes 5 de mayo.